¡Prepárate! Porque el Clan del Susto está de vuelta en nuevos episodios de Monster High. Llenos de increíbles aventuras y monstruosas sorpresas. ¡Invita a todos tus amigos! Y no te pierdas Monster High. Nuevos episodios. Mañana, cinco y media de la tarde. Se te cae el cabello y está más delgadito. Prueba el shampoo y tratamiento Tío Nacho Anticaída Engrosador. Odia más que mi cabello se cayera y se vea delgadito, pero míralo ahora. El poder de la jalea real unida a la ortiga. Aumenta el grosor de tu cabello como si tuvieras hasta 33 mil cabellos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador, el rey de la jalea real. Estamos en vuelta con Zoe 101. Lola, que está bien que te invite, significa que Zoe te ve solo como amigo. Pero no te deprimas, Chase. Lola es preciosa. Debería alegrarte que le gustes. Sí. Debería. Lo sé. ¿En serio? De acuerdo. La siguiente. Ah, soy... ¿Por qué invitaría a Lola, Chase, a salir? Oye, creí que dijiste que no querías comentarlo. No. A ver, ¿cuál era el nombre de la esposa del presidente McKinley? La primera dama. Creo que se llamaba Aida. ¿Puedes imaginártelo saliendo juntos? ¿Al presidente y Aida? No, Chase y Lola. Entonces, si quieres comentarlo... No, déjame mencionarlo. Escucha, Chase y Lola probablemente ni van a salir. ¿Por qué crees eso? Porque Lola lo invitó y Chase dijo que lo pensaría. ¿Qué? Aguarda, ¿cómo sabes eso? Lola me dijo. ¿Y por qué no me dijiste? Te la pasas hablando de cien cosas y hoy decides que es buena idea tener tu bocota cerrada. De acuerdo. ¿Qué te ocurre? No lo sé. Me siento preocupada. ¿Por qué? Porque Chase es mi amigo varón más cercano y Lola vive conmigo. No quiero que nadie salga lastimado. ¿Es eso lo que te molestas hoy? Sí. ¿Adivinen qué? Chase dijo que sí. ¿No es genial? Sí, genial. Hola, ¿qué onda? Oh, por Dios. Ajá. Íbamos a jugar tenis después de clases. A las 4.30. Lo sé, soy de lo peor. ¿Cómo lo olvidaste? Pues Lola tiene prueba de biología mañana y le hice una lista de cosas que debes saber. Mira, son claves de color. Qué adorable. ¿Te molestó? No. Prometo no volver a hacerlo. De acuerdo. Oye, ¿quieres ir a Sushi Rocks a comer un rollo California? Claro. ¿Genial? Pero no puedo. ¿Por qué? Voy a ver una película en el campus con Lola. Qué bueno, cumplidor. Avísame cuando tengas tiempo en tu agenda. Muy bien, ahí está Queen. ¿Listo para practicar? ¿Por qué debo hacer esto? Porque sí, tienes la mirada baja, pero si quieres conquistar chicas, tienes que bajar la actitud. ¿Por qué debo actuar como un cretino para gustarle a las chicas? No sé por qué, pero sé que funciona. Ándase, cretino con Queen. Sí, de acuerdo. Ah, hola Dustin. ¿Qué hiciste con tu cabello? Nada que te importe. Claro. Ah, oye, checa esta estrofa que escribí para una canción que compré. Ya regresamos con Zoe 101.